Barbie es conocida en el ambiente, porque siempre se decía, ¿viene la mujer? No, 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 viene la novia, Barbie. Ah, me encanta, está clarísimo, porque, ok, todo tiene su nombre, no era la mujer, pero era la novia, viene con la novia. ¿Y todo el mundo feliz y contento, Matías? Lo que pasa es que en Córdoba, con Córdoba como el interior del país, somos una tierra muy machista, y como que a los hombres exitosos se le permite tener una, dos, tres mujeres. Está la mujer legal, que es, por ejemplo, en este caso, la mamá de su, que es su nuera, digamos, convertida en mujer, mamá de sus dos hijos más chicos, pero también tenía otras mujeres, sus novias, momentáneos. ¿Cómo nuera? Matías, ¿cómo dijiste nuera? Me dio un ataque de alergia, lo que me estás contando, no puedo parar de estornudar. Es genial. Dijo nuera, mamá de sus dos hijos. Eso no, sí, claro, porque repita que la pareja nueva, desde el 2012 a la fecha, mamá de tus dos últimos hijos más chicos, Valeria, era la novia de Nicolás, de tu hijo. Por esa razón, el hijo quedó más... Esperá un poquito, porque vos sabés, espérame, esta información que estás dando la dio ayer Ventura, y nos quedamos todos desmandibulados, nos quedamos todos helados, y pensamos, Ventura debe estar exagerando. Pero entonces, vamos de vuelta. Por eso no se habla con sus hijos mayores. Jorge Rojas, entonces, se puso de novio con la exnovia de su propio hijo. Está re loco. Resulta que es así. Desde los nocheros, desde el 2001 a la fecha, desde el 2001, la actual novia, Sandra, era bailarina, era muy amiga de la exmujer. Sandra la quería como... A Sandra se la quería como nuera, entonces se la presentan al hijo, empieza a ver un romance, y bueno, y acá Jorge, que la verdad que es un encantador de serpientes, porque enamora tanto al público femenino como al público masculino. Es este encanto de seductor, es un seductor nato que enamora a las mujeres y que es el clásico amigo de todos los hombres. Lo podemos decir así. Barbie destapó una cosa muy importante. Cuando Barbie se presentaba en los diferentes teatros, en Villa Carlos Park, con los diferentes festivales de Córdoba, se armaban diferentes sistemas de seguridad. Cuando venía la mujer, está la mujer, está la señora, y cuando venía Barbie, está la novia. Y así pasaba con otras mujeres, obviamente, porque Barbie no es la única. Tiene un harem. Ah, había un harem. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas novias, Matías? ¿O hay otras novias? Hay otras novias. ¿Cuántas novias? Espera, espera, ¿cuántas novias hay, Matías? ¿Cuántas novias tiene Jorge Rojas? Hay unas cuantas más, y hay una conejita de Playboy, Verónica Baila, productora también, que se la vinculó en su momento con Jorge Rojas. Mirá vos, pero no hay cuerpo que resista todo eso. Esperá que acá hay alguien muerto de envidia, Tartu. ¡Por Dios! Pará, le da la pastilla como loco. No, es como el pide. ¡No, olvidate! Tiene el blister ahí. ¡Taca, taca, taca, taca! ¡No! Sí, espérame. Bueno, hombre de la noche, hombre del folclore, de las peñas, obviamente que es poderoso. Los morosos somos seductores. ¡Vamos, vamos a creer! ¡Ah, sí, taca! ¡Sí, taca! ¡Sí, taca! ¡Me muero! Se agrandó Matías desde Anisacate. Matías, bancame un poquito. ¡Claro! Bancame un poquito, bancame un poquito, porque la tenemos en comunicación a Barbie Muriel, que es la novia de Jorge, ex novia, porque ahora, bueno, desde la semana pasada cortaron. Barbie, a ver si te escuchamos bien ahora. Barbie Muriel, ¿estás ahí? Sí, claro, ¿me escuchan? Perfecto, te escuchamos. Barbie, escúchame algo. Pero, ¿vos sabías que Jorge Rojas tiene otras novias, además de su mujer Valeria? No serían novias, pero sí sé que él es muy picaflora, así que sí hay como un poco de todo. Ah, espera, espera. ¿Qué sería? Pero, ¿estaba todo bien con eso o vos le pedías que no? Digamos, ¿cómo era esa situación? ¿Cómo vos se manejaba? ¿O no tenías ningún problema de que él tuviera otras novias? No, chicos, yo no tengo en absoluto. Yo nunca he puesto las condiciones aquí, así que para mí, como les vuelvo a derretir, en el sentido de las condiciones, no funcionaba yo. Barbie, ¿cuál dijiste? No tengo condiciones aquí. Perdón, perdón, un segundo. ¿Las condiciones las ponía Jorge Rojas? La primera vez que Jorge me ha puesto una condición fue el jueves pasado, y es cuando no acepté. Pero en el resto del tiempo, claro, pero no es que ha sido... Él es así. Pero sos la incondicional de Luis Miguel. Sos la incondicional de Luis Miguel. ¿Cuál fue la suya? También tengan algo que portar. ¿Por qué estabas en todos los momentos? Estabas sin condiciones. ¿Vos nunca pusiste, propusiste, iniciaste algo? ¿Siempre aceptaste las reglas que él te dio? ¿Y eso digo lo naturalizamos? Yo también... No, amiga, para, para, para. Ah, ¿y eso? ¿Por qué estás diciendo que él está poniendo las reglas? Porque vos me estás diciendo que él es incondicional, que sos incondicional. Entonces, las condiciones las ponen... No, que el amor es incondicional. No, 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 que el amor es incondicional. Sí, pero... El amor que yo propongo. Barbie, ¿por qué? Pero las reglas las ponemos entre los dos. No habían reglas como tal, así como las conocen ustedes en esa estructura. Sí. Entonces, quizás, a ver, no necesito como algo exclusivo para querer a una persona. Ok. Ni nadie, ni ustedes tampoco. No, yo sí, ¿eh? No, yo sí. ¿Cuál fue esa regla que dijiste que te puso en jueves y no accediste, Barbie? ¿Cuál fue la regla que te pidió y dijiste que no? Y mantenerlo de ti bajo este secreto a voces. Claro, el silencio. El silencio. Ella rompe el pacto de silencio, Barbie Muriel, la semana pasada. Rompe el pacto de silencio y ahí es que se termina la relación. A mí me llama la atención de todo esto, Barbie, y a ver si vos tenés la respuesta, porque ninguno de nosotros la tiene, evidentemente, es que, por ejemplo, yo he hablado con productores de La Peña del Morphe y me decían que vos acompañabas a Jorge Roja a veces cuando él hacía presentaciones. Y hay productores en todos lados o en algún festival. Lo extraño de todo esto es que esta información, que esta novela que vivieron ustedes durante 23 años no haya explotado antes, que ningún productor, ningún periodista se haya enterado antes de todo esto. Eso es lo que me extraña. Bueno, entonces ese es el trabajo de los periodistas, de ese medio que no ha hecho algo de interés esta situación. O el que te mantuvo oculta, ¿no? Pero ha sido así normal por mucho tiempo. O el que te mantuvo bien oculta. Es que el punto oculta estaría así y no me presentaría a lugares públicos con él. Ahí estaría oculta. Pero él estaba en lugares completamente públicos. Él dijo que nunca la ocultó. Pero después en el momento dice que él decide dejarte y que por eso ahora todos nos íbamos a enterar todo lo que iba a pasar y toda su historia. Porque lo escribió él más allá de que después lo borró. Y vos el otro día dijiste que nada, que había sido algo como un acuerdo, el tema de dejarse y tomar la decisión. Sí, claro. Sí, esto fue en el marco de un diálogo y aparte porque es un proceso. Yo llevo mucho tiempo. La semana pasada yo también hablé en mis redes. Entiendo que ustedes no me conocían la semana pasada. Pero voy a poner en historias destacadas todo lo que yo hice antes. Empezando a hablar y abrir mi corazón. Es una especie, vamos a llamarlo como una catarsis. También lo estoy escribiendo. También lo estoy hablando en círculo de mujeres. Hay muchas maneras. Esto es solamente una de las herramientas que estoy utilizando para poder expresar. Esto es mío y es un proceso. Barbie, ¿te han pedido que te llames a silencio? No, para nada. Y eso es lo que quiero destacar. A ver. Si Jorge estuviera en desacuerdo conmigo, porque vuelvo y les digo, no hay nadie, nadie está roto, nadie está lastimado, nadie está venido. Jorge ahora está en Perú por el viaje que ya estaba acordado, por lo del cumpleaños, que fue el domingo. Y eso corre igual, entonces todo está bien.